no vamos a esperar aquí, venga en fila esperamos a que llegue a que llegue alfa cuando llegue alfa embarcamos ¿quieres que hayamos los lásers activados? no, no es necesario con la L pero solo lo verás y vas a ver yo cambiaré a canal 1 normalmente para que estén jugando comprobación de armas, que lleves todo es más de doble mira, no es que hacer eso me ha sacado, si, lo has puesto para valer me encanta el estar me ha ido a llevarlo cuando ves si las comunicaciones con vosotros o que estamos muy despacentados dejar el canal 1 normalmente o si me necesitan llamar, me llamáis por canal 1 normal o si necesitan llamar a todos, cambiaré llevarlo a tras vale pijos, tenemos un contacto que no está alertado no, rumbo 80, está de espaldas, lo ves, rumbo 80 ¿repite? rumbo 80 vale, lo tengo, ese que está en la casa de espaldas tengo que contar con ese de minarete de la media altura si, ese ya lo he visto creo que es un pijo a los otros parece que le he dado parece que sí el mando está mirando algunos contactos que han reaccionado no, el médico no, ahí que... disparos a la derecha no, mira, no lo veo, no, no te has disparado no, 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 no podemos eliminarla ya está, no, no, no podemos un poco ¿vamos hacia el este? si, vamos hacia el este vale, si, vale hasta aquí es correcto, estamos intentando eliminar algunas luces que no nos dejan verse en el cambio avanzamos en dirección este negativo no teníamos intención de verlo todavía necesitamos avanzar pero este grupo cien está bien expuesto si, estamos wertas en dirección este evo, movimientos delante, movimiento delante que es el que nos da está en dirección este sigue en dirección, cierre está en dirección este en dirección este ¿Está en centro? Unos doscientos. ¿Esparen? Está más o menos donde la torre es adelante. He visto a una patrulla eran dos. Es posible, es posible. Voy a patrullarse alrededor de mi nariz. Pachados, desenfilada. Corriendo. Pachados. Pachados corriendo. Venga, desenfilada. Alto, alto, alto aquí. ¡Rombo, ciento cinco! ¡Siento cinco! ¡Siento cero cico! Está en un agujero del... ...del... ¡Fue! Vale, ya se habrán cargado. En la pica. Eso no lo ha pasado. Intento cargar con victor. Hasta la pica. Desde aquí. Varios enemigos, varios enemigos. Adelante. Bien, fuego, fuego. Bien, fuego, fuego. A ver, no sé. Varios enemigos, rumbo, no venta. Está cargando esa puta luz. No hay ganas de fusil delante. Líder. Tengo audio... En mi sector. ¿Hay enemigos por ahí? Sí. Audio. Los tengo ahí, eh. Pero no he llegado a verlos. Contacto rumbo 25. ¿Contacto número? ¿Rubo? ¿Perdona? 25. Se ha escondido detrás de la casa. Le he dado un tiro. Joder, con la luz. No consigo ver nada con ello. Mira ahí donde el láser. Creo que está muerto porque le he lanzado una cosa. No quiero llegar a la mezquita 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 No quiero llegar a la mezquita